Tras dos décadas de espera, la séptima generación de LS de Lexus llega a Europa. La firma japonesa hace su desembarco en el viejo continente para continuar con la revolución iniciada con los nuevos LS y LC Coupé. Estamos ante una sofisticada y elegante carrocería sedán que utiliza una plataforma completamente nueva. Con respecto a anteriores generaciones, el nuevo ES luce una línea de capó más baja que le hace contar con una silueta muy dinámica y fluida. La estilizada línea de techo enfatiza su diseño aerodinámico. En la zaga, las luces LED envuelven los paneles traseros generando una elegante línea continua desde cualquier ángulo. El habitáculo está centrado en el conductor con un área amplia y cómoda para el pasajero delantero. El volante se ha tomado prestado del LS y presenta un aro ergonómico y molduras de madera y elementos calefactores. La pantalla central, la instrumentación y el display están juntos en un reducido espacio. Para la navegación se ofrece una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas y control táctil. Entre las dotaciones de seguridad se incluye la detección de ciclistas durante el día y se mejora la detección de peatones por la noche. Otro nuevo avance es el sistema adaptativo de luces de carretera de dos etapas. Bajo el capó encontramos un nuevo sistema híbrido autorrecargable de cuarta generación. Combina un motor de gasolina Atkinson ultraeficiente de cuatro cilindros y 2,5 litros con un motor eléctrico más ligero, compacto y potente. La potencia total del sistema es de 218 caballos y el consumo de combustible combinado que nos ha dejado nuestra prueba es de unos 5,7 litros a los 100 kilómetros. El motor de 2,5 litros es completamente nuevo e incorpora una tecnología de combustión rápida que lo convierte en uno de los motores más eficientes térmicamente en un vehículo de producción en serie. Como resultado se obtiene más potencia sin aumentar las emisiones o el consumo de combustible. La batería híbrida de hidruro de níquel metal es más compacta, lo que permite su ubicación debajo del asiento trasero sin interferir en el espacio del maletero. También mejora la distribución del peso entre la parte delantera y la parte posterior del nuevo S, lo que a su vez mejora la maniobrabilidad. La suspensión trasera cuenta con un nuevo diseño multibrazo. La dirección asistida eléctrica montada en bastidor y una abrazadera en V detrás del asiento trasero hacen que la séptima generación de esta berlina sea mucho más precisa en carretera. Lo que sentimos a los mandos DLS es control total. La suspensión se adapta por completo al entorno gracias al brazo posterior que se ha colocado en un punto del montaje más alto y al buje que es ahora más grande. Todas las versiones ofrecen un sistema de selección del modo de conducción que permite adaptar la configuración del automóvil a las diferentes condiciones de la carretera. En el modo Eco se da prioridad al consumo de combustible. El Sport acelera las respuestas del acelerador, modifica el programa de cambio de transmisión y altera la asistencia a la dirección.